El tema de esta mañana se llama ¿Qué diferencia hace? Bueno, sabemos que una creencia fundamental para ser cristiano es creer que Dios es el creador del universo, de la vida. El primer paso de esta realidad, de este viaje, es aceptar que hay un Dios. Y también aceptar que Él de hecho también es el creador. Por ejemplo, podemos ver en este versículo en Hebreos. Y dice que sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque quien quiera acercarse a Él, pues tiene que creer que Él existe. Y el segundo punto también dice que los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Entonces vemos como el concepto de Dios y de una creación divina son fundamentales para la cosmovisión cristiana. Por lo tanto, todos en la cristiandad aceptan la noción de un Dios creador. Sin embargo, en los últimos siglos, pues ha habido debate y discusión con respecto, pues, a cómo lo hizo. Dentro de la cristiandad, también ha habido algunos que han sugerido que el proceso que Dios usa, pues, toma mucho tiempo. Un aspecto en el que los adventistas se han involucrado en explicar, explorar, es el aspecto de la creación de seis días. Es tan fundamental que esto está listado en las 28 creencias de los adventistas. Aquí vemos un excerpto de la sexta creencia fundamental. Donde el énfasis se hace en el hecho de que estos días son seis días literales, no son metáforas. Dice, en una creación reciente de seis días, el Señor hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día. Así él conformó el sábado como un perpetuo monumento de su trabajo que él hizo y completó durante seis días literales que junto con el sábado constituyeron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos una semana. Entonces, la pregunta ahora es, Que ya veo que tan importante es el concepto de Dios como creador, pues, para nosotros. Pero, ¿qué diferencia hace creer o no que esta creación fue hecha en seis días literales? ¿Qué diferencia hace para mi caminata con Dios? Si creó el mundo en seis días, miles de años o hasta millones de años. Entonces, pues, esta presentación va a explicar la diferencia que hace para mí. ¿Qué otros conceptos absorbemos cuando aceptamos que la creación fuese seis días literales? ¿Qué otros conceptos absorbemos cuando aceptamos que la creación fuese seis días literales? La primera pista es que el formato de la semana del relato de Genesis, nos indica que la creación fue algo planeado. We have a parallel structure in the days of creation. Tenemos una estructura paralela en los días de la creación. Where we start from a condition of without form and empty. Donde empezamos de una condición de forma, sin forma y vacía. And then, progressively, first we create form and then we fill the spaces. Entonces, pues, lo consecuente sería primero dar forma y después llenar ese vacío. So, there is an intentionality of process as God creates. Entonces, hay una intencionalidad al proceso que Dios utilizó. Also, we observe that as every element is brought forward in the creation. Y también vemos que conforme cada elemento es presentado o creado en la creación. God sees that it is good. Dios ve que es bueno. This expression, to see that it is good. Esta expresión de ver que es bueno. Expresses an examination, sort of like quality control, checking. Expresa como una examinación, un control de calidad. It's an inspection that God makes. Es una inspección que Dios hace. And so, to pronounce something good. Entonces, para pronunciar o decir que algo es bueno. You need to have a reference, a standard, a model. Pues, necesitas tener una referencia, un modelo, un standard. Entonces, en la mente de Dios. Entonces, en la mente de Dios. There must be a plan, a standard to accomplish. Debe haber un plan con estándares que se deben lograr. Y después de que el objeto o el ser es creado, se mide su calidad con respecto a esa referencia. Y entonces, pues puede ser dicho que es bueno. Entonces, nos damos cuenta que este formato de decir que es bueno, se presenta a través de la creación. Entonces, no es una observación casual, es una examinación real. And when God says, well, when God sees that it is good. Entonces, cuando Dios ve que algo es bueno. It means that the target has been reached. Quiere decir que el blanco o la meta fue lograda, fue alcanzada. The third aspect that we see. El tercer aspecto que vemos. We find towards the completion of the account of the creation. Lo vemos en la, al final, a la compleción. En la compleción del evento de la creación. And there is this expression that the heavens, the earth and the host of them were finished. Y hay una expresión que dice que la tierra y sus anfitriones fueron acabados, fueron terminados. So how do you know that something is completed or finished? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo algo está completo o terminado? If a project is open-ended. Si un proyecto tiene la capacidad de multidireccionalismo con respecto a sus metas. Then we never know if it's been completed. Entonces, pues es más difícil saber si realmente ha sido completado. But at the end of creation week. Pero al final de la creación semanal. God proclaims it completed. Dios lo proclamó como completo. You know that if you have to paint your kitchen white. Sabemos que, pues si quieres pintar tu cocina color blanco. When is it that the project is completed? Cuando se termina el proyecto? Cuando lo podemos considerar como acabado? When you see that your kitchen is white. Pues cuando vemos que la cocina es blanca. If you have a contract. Si tenemos un contrato. You need to write. Okay, what is the moment in which I pay you? Pues se tiene que delinear en que momento en el tiempo se tiene que pagar. So when God says that it is completed. Entonces cuando Dios dice que fue completado. It means that the plan is accomplished. Quiere decir que pues el plan fue logrado. Las metas fueron logradas. So there are several elements in the literal creation week. Entonces hay muchos elementos en la creación semanal literal. That explain to us that God is putting into effect a plan, a design. Que nos demuestran que Dios en efecto está ejercitando un plan. Entonces podemos ver que el mundo no es un proyecto así casual hecho a medias. Pero es el resultado de un plan maestro específico. And our God is a designer, an architect, an engineer. Y nuestro Dios es el diseñador, architecto, ingeniero de ese plan. The second aspect that is intrinsic to the creation, literal creation week. El segundo aspecto que es muy intrínseco a la creación literal de una semana. Is the direct involvement of God and his power. Es el involucramiento directo de Dios y su poder. This is a God who does not step back. He is not a distant God. Este es un Dios que no está lejos de su creación. He is fully invested. Está completamente involucrado. His plan covers every aspect of myself and my world. Su plan cubre todos los aspectos de mí y del mundo. It's executed according to his will. Y el plan es ejecutado de acuerdo a su voluntad. We find these verbs of action in the creation account. Encontramos pues muchos verbos de acción en la creación de Génesis. Created, divided, called, said, made, blessed. God is at the center of the project. Dios está en el centro del proyecto. And so, today, even after centuries and centuries of evil. Entonces, hoy, aun después de siglos y siglos de maldad. Even after generations and generations of corruption. Aun después de generaciones y generaciones de corrupción. I can still feel the touch of God when I look at my frame and my design. Todavía puedo sentir el diseño de Dios cuando me veo a mí mismo y mi diseño. There is a direct line that connects me back to that week. Hay una línea directa, un vínculo muy directo, que nos conecta a esa semana de creación. And moreover, there are aspects in the creation week that include processes. Y aún más, hay ciertos aspectos de la creación semanal que incluyen ciertos procesos. That escape our current understanding of physics. Que pues su entendimiento está fuera de nuestro actual entendimiento en la física. He spoke and it was done. Él habló y fue hecho. Este es un Dios que es infinitamente más grande que nosotros. Entonces tenemos estos dos elementos. Dos elementos combinados. El primero es el poder de Dios. Pero también su conexión cercana a nosotros. El Dios omnipotente. El Dios omnipotente. El Dios omnipotente. Who makes me with his hands. Que me hace con sus manos. And this is really the central theme of the gospel. Se nota como es el mismo tema central del evangelio. The third element intrinsic to the literal creation week. El tercer elemento intrínseco a la creación semanal. Es el concepto de discontinuidades y estructura. Es el concepto de discontinuidades y estructura. We find several passages that suggest that God creates with structure. Encontramos varios pasajes que sugieren que Dios crea con estructura. Dios en su mente tenía tipos y roles en su mente al crear la creación. Por ejemplo, we have the creation according to its kind. Por ejemplo, tenemos el pasaje en el que Dios crea de acuerdo a su especie. Y las especies les fue dada la habilidad de perpetuar su propia especie. So, in the mind of God, this system, this structure is something that is dynamic but has to persist through time. Entonces, pues, Dios tuvo que pensar algo que es dinámico pero que al mismo tiempo persiste a través del tiempo. Y esto no solo se aplica, pues, a las criaturas del mar o a los animales, también a las plantas, por ejemplo. Y esto no solo se aplica, pues, a las criaturas del mar o a los animales, también a las plantas, por ejemplo. Y entonces, secondly, we also see that God establishes a structure, a hierarchy between these groups. Entonces, también vemos que Dios establece una estructura o, digamos, jerarquía en estos grupos. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios le dio dominio a los humanos sobre los demás animales. Or He establishes what groups should eat. Donde Él establece lo que un grupo debería comer. Por ejemplo, Él da las plantas verdes como alimento a ciertos animales y a nosotros como humanos. Entonces, cada componente de la creación le es dado un rol. Incluyendo a nosotros. Incluyendo a nosotros. So, we see that the creation is a plan cohesive whole. Entonces, podemos ver como la creación es un plan intrínseco bastante holístico. With well interacting components that are interdependent. Son muchos componentes que son interdependientes entre ellos. Complex. Complejos. Ordered. Ordenados. Structured. Estructurados. So, embracing this view of the literal creation. Entonces, cuando absorbemos esta cosmovisión de la creación literal. Then, it affects the way we see ourselves with regard to the rest of the creation. Pues, también va a afectar como nos vemos nosotros con respecto al resto de la creación. Have you ever thought that the seven days of the creation have a connection with the environmental stewardship? ¿Alguna vez han pensado que esos siete días de la semana tienen una conexión a la mayordomía ambiental? Some versions of this structure and hierarchy are hard to accept. Algunas versiones de esta estructura o jerarquía son difíciles de aceptar. Because it means that there are boundaries, there are roles. Porque quiere decir que hay barreras, hay roles, hay limitaciones. Sometimes I ask myself, well I've been lucky because I am a human being, but what if I had been a rock or an ant? A veces yo mismo me digo, que suerte tengo de ser un ser humano, porque que tal si soy una roca o una hormiga. However, this resistance is due to the way in which we think today. Sin embargo, esta resistencia se debe a la forma en la que pensamos hoy en día. When we look at nature, we find a narrative of cooperation, not necessarily of competition. Cuando vemos la naturaleza, no necesariamente vemos patrones de competitividad, sino también de cooperación. Today we are very used to think in a self-centered way. Hoy estamos bastante acostumbrados a tener esa mentalidad egocéntrica. And we see that in the church too, don't we? Y pues también lo vemos en la iglesia, no? We have a variety of talents and functions. Tenemos una variedad de talentos y funciones. And sometimes though we think in a self-centered way, we want to be the center of attention. Pero pues a veces pensamos de esa manera egocéntrica y queremos ser el centro de atención. And also we have to remember that this hierarchy and structure that God creates is not static. Pero también hay que recordar que esta estructura y jerarquía que Dios creó no es estática. It's dynamic. It includes growth and expansion. Incluye expansiones y evolución del ambiente. Different creators are given the mandate to multiply, grow, fill the earth. Donde Dios le da la orden a los organismos de multiplicarse y poblar la tierra. So we see that in reality when we resist to this concept of types and roles. Entonces en la realidad cuando vemos que sí resistimos a esta jerarquía de tipos y roles. We are embracing the narrative of Satan in Eden. Estamos actualmente, estamos de hecho absorbiendo el narrativo de Satanás en el Edén. Who is trying to say, why God doesn't want you to be like him. Quien está tratando de decir, ¿por qué Dios no quiere que seas como él? O que sean como él. God wants to take away things from you. Dios les quiere quitar cosas. So in synthesis, embracing the creation week as literal. Entonces en una síntesis, absorbiendo y aceptando el narrativo bíblico de la creación como literal. Entendemos el rol verdadero de los humanos y su relación al resto de la creación. Otro aspecto que es bastante importante en el concepto de una creación semanal. Es este contraste en lo que es muy bueno y lo que dice todavía no. Remember how we said that there is an affirmation of the goodness of the creation and its completeness. Hay que recordar que hay una afirmación de la bondad y lo holístico que es la creación. Cuando Dios ve que cada componente es bueno. Esto se repite siete veces. Es afirmado en sus componentes orgánicos e inorgánicos. Entonces no solo son vistos como buenos los componentes individuales, sino también el complejo entero. La séptima vez. Dios vio que era muy bueno. ¿Y qué es lo que es muy bueno? El entero. Entonces no solo cada componente individual es bueno. Pero también la forma en la que interactúan y relevan información es muy buena. Entonces pues tenemos esto que nos dice que al final de la creación Dios estaba bastante satisfecho con cada aspecto de su creación. Pero. Pero. As soon as we go to Genesis 2, chapter 2. Pero en cuanto vamos al capítulo 2 de Genesis. We have this contrast that is inserted. Tenemos un contraste que está insertado ahí. In the chapter 2. En el capítulo 2. We have this word that means not yet or not. Tenemos esta palabra que significa no o todavía no. So you can read that verse. Dice. Dice. Aún no había. Aún no había. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra. Me había brotado la hierba. Porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara. So this word. Terem. Terem. Not yet. No había. Not yet. Entonces esta palabra de que no había o que todavía no existía. Es introducida desde la perspectiva del escritor. Es introducida desde la perspectiva del escritor. A contraste between what was in the beginning. Un contraste entre lo que era en el principio. And what is real at the time in which he is writing. Y lo que es real en el tiempo que él está escribiendo. And so we have this something that occurred that changes the original creation. Entonces pues tenemos algo que tuvo que cambiar el estado original de la creación. And so what is this major discontinuity? Entonces que es esta mayor discontinuidad? And well it's explained immediately in chapter 3. Bueno pues se explica inmediatamente en el capítulo 3. It's the entrance of sin and death in the world. Es la entrada del pecado y la muerte en el mundo. And so we see that the creation week presents a goodness that is then lost. Entonces vemos como la creación semanal introduce un bien que entonces es perdido. And so a present state of things that is worse than the original. Entonces ahorita tenemos un estado presente que es peor de lo que era antes. Entonces este contraste es muy importante considerar especialmente cuando discutimos la naturaleza del mal. Especialmente cuando lo comparamos con alternativas como por ejemplo una creación a través de un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, hay un modelo alternativo que se llama la evolución teísta. En este modelo la interacción de fe y ciencia le da la predominancia a la ciencia. Entonces cuando es tiempo de contestar preguntas como como, cuando, donde, bien. No deberíamos ir a la Biblia como una fuente de conocimiento. La ciencia es considerada como exitosa debido a su record histórico. Al punto en el que todo puede ser explicado por procesos naturales. Entonces desde el punto de vista de la evolución teísta. Pues el narrativo no tiene mucha diferencia al estándar naturalista. Es básicamente evolución a través de miles de millones de años. Entonces podemos leer unas citas aquí. Que pues explican este punto de vista. Aquí dice, Un intento para mantener la enseñanza cristiana sobre el involucramiento de Dios en la historia de la salvación para explicar la intervención de lo supernatural en el orden natural. Entonces, no se respaldan por intervenciones supernaturales. Entonces, pues, ¿qué significa eso en términos prácticos? Aquí hay una síntesis del modelo de orígenes desde este punto de vista. Dice, Vivimos en un universo en evolución. Al expandirse también se enfrió. Y a medida que se enfrió, los entornos cambiaron. Permitiendo que emergieran nuevas entidades y se organizara en cada etapa a través de los procesos físicos y químicos dominantes. Esta contingencia y cambio siempre está funcionando dentro del marco más amplio de ley y orden. Entonces, ¿cuál es el rol de Dios en este modelo? En general, Dios es visto como que está interactuando de una manera pasiva. Más como tratando de atraer o gravitar el sistema a la mejor meta posible. Entonces, tenemos la posibilidad de comparar estos dos modelos. En esta tabla, en la izquierda puse los elementos que acabamos de discutir sobre la creación semanal. Y cómo se relaciona a un modelo que se respalda con grandes cantidades de tiempo. Entonces, en el narrativo de la creación literal, vemos como la creación expresa un diseño específico. Mientras que desde el punto de vista de la evolución teísta, la creación es libre, auto-emergente. Hay contingencia. En el segundo punto, habla sobre el involucramiento directo de Dios en la creación. En el otro modelo, vemos como la acción de Dios es más distante, menos personal. En el tercer aspecto, hablamos de categorías y estructuras. En el otro modelo, the differences are just the result of the process. They are contingent. La explicación del otro modelo para esto es que las diferencias entre grupos son incidentales. Es por fluidez del ambiente. We are like we are today, but we could have been different. Ahorita somos como somos, pero pudimos haber sido diferentes. And the last point, also very important, is that we have a discontinuity. There is a goodness in the beginning and then a change in the system. Entonces, pues, el último punto, habla de como nuestro modelo habla de una discontinuidad, un cambio en el modelo original de Dios. Whereas in the other model, we have this continuity, this uniformity of process through time. Mientras que el otro modelo ofrece una idea de no discontinuidad, que todo ha sido lo mismo siempre. Maybe the most important aspect of this conflict between these two models, Quizá el aspecto más importante del conflicto entre estos dos modelos, Is the concept of how evil and death came to be in nature. Es de donde vino la muerte y el sufrimiento en la naturaleza. If God created through the evolutionary process. Si Dios creó a través de procesos evolucionarios. We are faced with the dilemma of explaining why he used a methodology that includes evil. Entonces, pues, nos sale el dilema de que por qué él usa una metodología que incluye muerte, sufrimiento y mal. So, there are obviously thinkers that are trying to find solutions to this issue. Obviamente, hay pensadores que están tratando de encontrar una solución a este asunto. And there are probably two of the major approaches are the one we will be talking about. Entonces, estaremos hablando de una de dos maneras de llegar a este asunto. The first model is called the constitutive model for evil. El primer modelo se llama el modelo constitutivo para el mal. In other words, this was the only way that God could create. En otras palabras, esto era la única manera en que Dios podía crear. If we wanted to have free thinking agents. Y que también quería tener agentes o creaciones que pensaran libremente. So, we can read a couple of quotes that explain this approach. Entonces, estos pasajes van a explicar tantito esta manera de pensar. Dice, que si quieres tener una creación o seres creados con voluntad libre. You have to have a world that also includes death. Tienes que tener un mundo o un universo que pues también incluye muerte y sufrimiento. El segundo modelo se puede describir como de desarrollo o instrumental. El siguiente modelo se puede describir como de desarrollo o instrumental. En otras palabras, el mal es una herramienta o un incentivo para el libre pensamiento de los seres creados. Y aquí tenemos dos citas que hablan de esto. Dice, La creación del ser humano a través del proceso evolucionario como una criatura inmadura viviendo en un mundo desafiante por lo tanto construye a la persona. Y el plan eterno de Dios siempre ha sido permitir y usar el sufrimiento para alcanzar sus metas eternas. El sufrimiento es innegable, aunque temporal. Parte de su muy buena creación a través de la cual su plan cobra vida. Mi respuesta a estas explicaciones Es que ellos tratan de presentar el mal como una parte intrínseca de la forma en que Dios creó el universo. Y esto es fundamentalmente opuesto a lo que dice el evangelio. Donde Dios se distancia del mal. Donde Dios se distancia del mal. Y provee una solución para él. Y provee una solución para él. Y tenemos estos pasajes que nos dicen que en el principio no era así. Estabas perfectas. Y que el mal es visto como un enemigo, no como un instrumento. Por lo tanto, la creación literal ha completamente disasociado a Dios del mal. Entonces Dios nos dice, este mundo de mal que ustedes ven, yo no lo creé. Otro aspecto que es bastante importante para entender el concepto de una creación semanal. Es la manera en la cual impacta mi experiencia de adoración. Hoy estamos aquí porque celebramos el sábado. Como un recordatorio de la creación. Como un monumento a la libertad, a la liberación. Como un recordatorio de restauración. Creer en una creación de seis días y un séptimo día de descanso. Impacta la experiencia del sábado. Impacta la experiencia del sábado. De dos maneras, de hecho. La primera es el contenido de la adoración. Porque, pues, ¿qué tipo de Dios adoramos? Y nuestra creación va a describir qué tipo de Dios tenemos. Entonces, pues, yo celebro un Dios especial. Pero al mismo tiempo, el medio de adoración también es afectado. Porque nosotros experimentamos este día no solo como un símbolo. Pero como una institución real establecida por Dios. Esta adoración tiene un componente histórico. Que va hasta la creación original. Entonces, pues, hoy tenemos un vínculo directo. Es como un puente. Que va a través de los siglos. Y nos recuerda que aún hoy no hemos perdido esa conexión. Y finalmente, también nos da un patrón de cómo podemos vivir nuestras vidas. Un patrón de trabajo y descanso. Es un buen balance, buenas proporciones. Seis días de trabajo, un día de descanso. Y también un ritmo de lograr y celebrar. Trabajas hacia una meta. Y, pues, también ocuparás el tiempo para celebrar ese logro. A veces siento que ando solo trabajando y nunca celebrando. Entonces, la creación de seis días y descanso de siete días nos recuerda que Dios ha establecido un patrón para nosotros. Finalmente, la manera en la que entendemos la creación. También es un ejemplo de cómo leemos la Biblia. Es un aspecto que nos deja ver con claridad la posición de la Iglesia con respecto a las Escrituras. El término técnico sería hermenéutica. Cómo interpretamos la Biblia. Entonces, aún entre cristianos hay muchas maneras de interpretar la Biblia. Por ejemplo, veamos un pasaje como este. Entonces, en los dos fines opuestos de un punto de vista hermenéutico. Algunos podrían interpretar este pasaje como la expresión de una tradición cultural. La elaboración posterior como el mito de origen de una tribu desértica de la Edad de Bronce. Otras personas lo ven como las palabras literales escritas literalmente por el dedo literal de Dios. Y que fue dado físicamente a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, ¿cómo leemos las Escrituras? Yo siento que hay una cierta tensión entre estas dos maneras de pensar. Y en mi opinión, la diferencia principal entre estos dos puntos de vista es su enfoque central. Uno enfoca en el componente humano. Mientras que el otro enfoca el componente divino. Y esto sucede en dos niveles. Lo primero es la expresión de cómo ese contenido fue formado. ¿Fue el contenido hecho desde una perspectiva humana desde el fondo para arriba? ¿O el contenido fue hecho de arriba para abajo, revelado por Dios? En el segundo nivel. Donde está esta tensión. Es que, ¿qué debería ser nuestra actitud mientras evaluamos el contenido? ¿Deberíamos recibir instrucciones de Dios mientras leemos el texto, traduciéndolo como instrucciones de Dios? ¿O deberíamos, de acuerdo a nuestros estándares, analizar, diseccionar, dividir este contenido? En particular, cuando viene a la creación semanal. En particular, cuando viene a la creación semanal. ¿Es el entendimiento científico actual la constraint que decide qué es aceptable o no en el texto? Es, esas barreras que los estándares científicos actuales ponen. ¿Puedes repetir el último punto? Sí, es el entendimiento científico actual de los orígenes, lo que determina qué tiene que ser aceptado y se separado del texto. Pues, en esta era, lo que determina lo que es aceptable con respecto a los orígenes, pues, son los estándares científicos. Una cosmovisión balanceada de hermenéutica debería reconocer la igual importancia del componente humano y divino en la Escritura. Aún así, el polo al que estoy más atraído es el enfoque en lo divino. Yo voy a las Escrituras para un encuentro con Dios. No para un proyecto antropológico. Entonces, debemos preservar el espacio donde Dios nos puede revelar lo que realmente fue lo que pasó. En vez de andar buscando en la Biblia cosas cuando ya hemos determinado lo que pasó. O cuando ya hemos decidido lo que es posible y lo que es imposible. Aceptar el concepto de la creación semanal literal es más que nada un acto de adoración. No significa evitar el estudio de la naturaleza. Pero no le da a las ciencias naturales no le da a las ciencias naturales prioridad como una herramienta hermenéutica para leer la palabra de Dios. Entonces, para concluir, ¿por qué nos debería importar eso de seis días? Y el séptimo día de descanso. Porque afecta mi entendimiento de Dios. La forma en la que Él es. La forma en la que Él cuida. Y la forma en la que Él actúa. Y también porque afecta el entendimiento del plan de Dios para mí. Mi responsabilidad hacia el resto de la creación. Y mi responsabilidad hacia el ritmo de mi vida. Porque afecta la naturaleza de mi experiencia de adoración. Y también porque representa mi actitud hacia la palabra de Dios. Entonces, ya vemos como hay tanto en algo que parece ser tan pequeño. Hay una interconectividad orgánica en el mensaje bíblico. Todas las facetas caben en una imagen más grande. Y brilla como un testimonio a la naturaleza holística de la transformación que Jesús trae a nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.